Ven y pierde la razón Doña Diana Hernández, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarla, bienvenida. ¿Todo bien? Gracias, por propio, todo bien. Bueno, usted viene de una noche muy ajetreada, ¿no? Exactamente. Nos hemos enterado, usted estuvo de maestra de ceremonias en la premiere de la película Utama, que ahorita está en boca de todos, ¿no es cierto? Es la película de moda, así que bueno, en primera persona nos vamos a enterar cómo se vivió ese momento, cómo estuvo la situación. Así fue, fue un momento muy emocionante. Primero agradecer, por supuesto, a la familia Loaiza, a todo el equipo de producción de Alma Films, que pensaron en nosotros. Realmente desde Latido le habíamos dado cobertura a la película desde que comenzó su recorrido en el Festival de Sundance, allá por enero, de principios de este año, y comenzaba así la larga gira de festivales que le han dejado a la película 29 premios de los más importantes del circuito de cine internacional hasta este momento. Eso sin mencionar que posiblemente sea la película que también nos acompañe en los Goya y, por supuesto, en los Oscars. Se está también vacilando la posibilidad de que así sea, de que represente al país y, por supuesto, a América en estos grandes certámenes del cine internacional. Pues sí, fue un gusto. La sala estuvo repleta, así muy, muy, muy concurrida. Habían muchas personalidades, el equipo de producción de la película, muchos amigos y, por supuesto, la premiere. Fue todo un éxito. No hablábamos antes de entrar a cámara que hubo una ovación cerrada cuando terminó la película a los protagonistas. Recordemos que los dos principales protagonistas de esta cinta no son actores profesionales, son dos señores empíricos totalmente y que tienen una proyección ante la cámara impresionante. Por eso, les recomendamos desde aquí, desde esta primera edición de Noticias de Uyayala TV, que hoy comienza a proyectarse Utama en las salas de cine nacionales. Por eso hay que ir a verlas. Recordemos que el primer fin de semana de proyección de una película en cualquier país del mundo es el más importante porque es el que legitima la posibilidad de que la película continúe en cartelera pues por muchos días. Es una película relacionada, sobre todo, al amor familiar, al amor de aquellos que siempre detenemos cerca y por eso hay que ir a verla. Además, porque el cine nacional es un cine que ha sido premiado, aplaudido en muchísimas plazas del mundo y por qué no verlo en Bolivia. Hay que verlo para saber lo que se hace. Lo que se hace además de la mano de jóvenes artistas. Recordemos que Utama es la ópera prima de Alejandro Loaiza Grisi, un muchacho que aunque viene de una familia relacionada siempre al cine no había dirigido siquiera un corto. Entonces, que su primer largometraje haya caminado tanto el mundo y haya sido tan reconocido pues ya es meritorio. Hay que ir entonces a los cines. Comienza hoy la proyección. Estará en las salas de cine de los multicines en tres horarios a las 15, a las 17 y a las 19 horas. También estará el fin de semana proyectándose, pero no dilatamos más. Vamos a saber cómo se vivió la premier de Utama porque Latidos estuvo presente, Abiyala estuvo presente, acompañamos en ese momento tan especial y entonces le dejamos también un reporte. Utama significa nuestro hogar en Aymara y la película habla de eso, habla de nuestro hogar, habla del sentido de pertenencia y creo que por eso es una película con la que los bolivianos se pueden sentir identificados y se pueden sentir orgullosos. Desde la idea inicial hasta que estamos estrenándola han sido casi cinco años. La producción misma como rodaje fueron seis semanas. La postproducción fue mucho más larga también por la pandemia, la tuvimos durmiendo un tiempo. Pero sí, el proceso de una película es un compromiso de largo aliento y de mucho tiempo. Sí, yo creo que lo importante es que cada espectador tenga su propia lectura de la película. Tiene muchas temáticas, una de ellas es evidentemente el cambio climático, pero tiene muchas otras capas igual. Entonces yo quisiera que los espectadores vean la película y se comience a generar diálogo en torno a las temáticas que tratamos y sobre todo que puedan identificarse y puedan verla en el cine como merece ser vista. ¡Hasta la próxima! Vivimos así en la realidad, en el campo Por allá no hay sequía, no hay lluvia Vivimos como lo han visto así en la película Por eso que nos orgullece vivir hasta allá Y bueno, nosotros nos sentimos muy orgullosos Muy bien está pues la película que hemos hecho, que hemos firmado Bien está Sí, Cleber es un personaje que a mí me ha hecho descubrir otra parte de mí Otra parte citadina porque de hecho a mí me encanta el campo Me encanta este tema pero Cleber es algo distinto Entonces es para mí otro nuevo mundo Pero además de eso haber conocido Santiago de Chubica Haber conocido el lugar, el estilo de vida que tienen allá Ha sido una experiencia increíble Utama va a estar desde el 29 de septiembre En todos los cines de Bolivia, en los mejores cines de Bolivia Y yo invito a todo el público a ir a verla al cine Y tener la experiencia cinematográfica Vayan a verla, disfrútenla y si les gusta Recomiéndenla, apoyen el cine boliviano Intenten ir este primer fin de semana Y bueno, comentarte la distribución que está siendo distribuida En Francia, en Suiza, en Alemania, en España, en Italia, en Inglaterra, en República Checa En Rumanía, en la ex Yugoslavia y en Estados Unidos por ahora Entonces todos esos públicos la quieren ver Sería incomprensible que el público boliviano no la quiera ver Invito a toda la gente a ver Utama Esta semana se estrena el 29 Y para películas importantes que puedan ir Los primeros días, los primeros cuatro días 29, 30, primero y segundo Los invitamos para que vayan Es importante y además es una película que no la van a olvidar Es importante y además es una película que no la van a olvidar ¡Aguero! ¡Oye, psicépto! ¡Oye, psicépto! ¡Oye, psicépto! Y ya usted veía precisamente las hermosas imágenes que va a poder disfrutar si llega hasta el cine Esta es una película para verla en cine, se lo estamos diciendo por todo el andamiaje visual que tiene Por toda la música, entonces es precisamente importante verla en una sala que esté acondicionada Para que usted pueda disfrutar de una hermosa puesta en escena Tiene una fotografía hermosa, la película está hecha por una uruguaya Ha sido una mujer quien ha desarrollado este rol, uno de los más importantes que tiene la película Y se las recomendamos, se las recomendamos y que vaya con todas esas personas que uno quiere bien al cine Hay que ver cine, hay que ver cine nacional además para saber cómo está la temperatura de la creación en el país Justamente de cine seguimos hablando porque está sucediendo ya el segundo festival internacional de cine de la UNSA De la Universidad Mayor de San Andrés Ahí con diferentes actividades van a estar desarrollándose los estudiantes además con un jurado de lujo Que ha llegado para esta edición y que estará sucediendo hasta el próximo 10 de octubre Conozcamos los detalles El segundo festival internacional de cine de la Universidad Mayor de San Andrés ha iniciado Desde exhibiciones de cortometrajes, talleres y encuentros son las actividades programadas para las siguientes jornadas Del 27 de septiembre al 10 de octubre Desde 2022, el julio 5 sacamos la convocatoria para que el evento sea un festival internacional En el cual hemos conseguido una aceptación de casi 100 cortometrajes que nos han llegado de toda Latinoamérica Y esta temática que hemos usado este año es visiones desde el encierro, deducciones desde la decadencia El proyecto del festival engloba objetivos como el ser un espacio de distribución para obras estudiantiles universitarias Así lograr acercarnos a otros contextos formativos en Latinoamérica y el Caribe Yo creo que es importante por tres motivos centrales La primera porque nos ayuda a posicionar el programa Hay que recordar que es un programa que tiene un horizonte de constituirse en una carrera Y ahí es necesario tanto para esta consolidación el trabajo conjunto de docentes, administrativos y los estudiantes Y esto es una visibilización del trabajo de uno de los actores como son los estudiantes Para poder posicionar la carrera pero articularse también con otros espacios e instituciones No solo a nivel de La Paz sino nacionales e internacionales El segundo motivo es esta iniciativa y la posibilidad que permite todo festival de visibilizar Y de interactuar e intercambiar experiencias y producciones Y esto da la facilidad a que los estudiantes puedan conocer y ampliar su visión Conocer otros actores, otras posibilidades, otras acciones Y esto es algo que hay que destacar Y la tercera que también complementa a estas dos Es el hecho de la posibilidad que permite el hecho de generación de públicos El FIC UNSA es un evento que es autogestionado por estudiantes Y es emergente que busca consolidarse para aspirar recursos financieros Que sustenten el proyecto con el plazo del tiempo Quiero recordar que el festival no solo está centrado en relación a la proyección de películas Vamos a tener directores que van a realizar charlas Vamos a ver debates, va a haber talleres también de formación Buscando esta integralidad de actividades que se reúnen en torno a la producción Hay también el concurso que vamos a tener Los resultados y los vamos a conocer en los próximos días a través del jurado Por ende es una visión integral, que eso hay que destacar Que posibilita formarte, formarte a discutir Pues ya conocer nuevas propuestas en base a la temática central de este festival Y de esta manera entre todos, ir cerrando los contenidos, intercambiando ideas Y ojalá generando proyectos colectivos y colaborativos Que es uno de los aspectos que a veces no se lo mide Pero son fundamentales en los festivales Los miembros de jurados son Gabriela Paz, Juan Pablo Piñeiro, Marcos Loaiza, Abel Amador, Gabriela Zamorano y Juan Carlos Mejell Significa un desafío primero que nada Porque nunca es fácil elegir algo Sobre todo cuando ya han pasado un primer filtro que tiene que ver con la temática Con un tema más técnico Entonces ya son un trabajo que en definitiva En términos de su realización están más o menos similares Entonces significa un desafío desde ese punto de vista Poder seleccionar algo Ahí dentro del campo más de la subjetividad De, digamos, del jurado Y hemos, digamos, de a poco uno puede ir llegando a un resultado Pero no es fácil Significa un desafío fundamentalmente poder elegir algo Nosotros nos sentimos muy, muy complacidos De ofrecer un escenario, digamos así Para acercarnos al mundo del cine A través de nuestra universidad A través del programa de cine Y de despertar el arte Porque en la Universidad Mayor de San Andrés El arte está un tanto dormido Y cine es una manera muy, muy, muy interesante Y muy importante de hacer arte Y luego de acercarnos a estos espacios Por supuesto también tenemos la programación De los principales eventos a los que usted puede acercarse En los próximos días Vamos con nuestra cartelera cultural Tenemos en Barranco Live La presentación del espacio cine al aire libre Justamente con la proyección del Mago de Oz Recordemos que esto es un espacio libre de pago Y que comenzará al oscurecer Este jueves 29 de septiembre a las 19.30 horas Desde Casa Grito llegará el Club de Cine Retro Con la presentación de la Tiendita del Horror Andrés Hamuy presenta el disco Extraviado Tendrá entrada libre este 29 de septiembre A las 20.30 horas en el Centro Cultural Firles de Cochabamba Julio Maciotti llega a La Paz Recordemos que este es un artista, compositor y pianista argentino Que estará ofreciendo varias presentaciones en el país Este viernes 30 comenzará a las 19 horas En el Teatro Doña Albina En la Fundación Patiño Acá en La Paz Presenta en un gran concierto de piano Su última producción discográfica La ignota razón de una esfera También estará por Cochabamba y por Oruro La editorial Electrodependiente Presenta el libro Casa Impropia De Rodrigo Figueroa Esto estará sucediendo El 30 de septiembre en el Coca Fe Arte Recordemos que esto está en la esquina antesana Y también queda esa esquina con Ecuador A las 19.30 horas será la presentación de este texto Y tenemos la presentación de una obra de Jaime Sainz La Noche del Viernes Llega este 30 de septiembre También el 1 y el 2 de octubre Al Teatro Galpón Ese que está ubicado en el Parque de la Cultura Y de la Madre Tierra A las 19 horas Estará bajo la dirección de Freddy Chipana Con un elenco de lujo Entre ellos Pati García Y tenemos otras invitaciones Esta es suya Este es contrabando ya Contrabando mío Les dejamos esta invitación Que nos ha llegado hace un ratito nada más Es la presentación de la nueva producción discográfica Del gran Willy Claure Tarija Tierra Encantada Así es como se llama este material Que es un homenaje A la capital de la cueca boliviana Tarija 2020-23 Va a interpretar algunos temas En fin, va a ser toda una fiesta Tan cordialmente invitado Será en el Hotel Presidente En el Salón Las Américas En el piso 2 A las 10.30 de la mañana Mañana 30 de septiembre Todos cordialmente invitados Mañana, reitero 30 de septiembre Hotel Presidente 10.30 de la mañana Y el lanzamiento Del más reciente Trabajo discográfico De Willy Claure Dedicado a Tarija Tarija Tierra Encantada Ahí está Es invitación para todos Qué bien Usted siempre sorprendiéndonos Y con sus invitaciones Sí, sí A mí también me sorprendieron La verdad Me llevó hace minutos nada más Pero qué bien Creen siempre Que estamos dispuestos A recibir todas las invitaciones Los flyers Los espacios culturales Y por supuesto A acompañarlos en la promoción De los eventos culturales Recordemos nuevamente Que hoy Tiene el estreno nacional En las salas de cine Del país Utama La ópera prima De Alejandro Loaiza Gris Recomendados Desde Aviala TV Muy bien Muchísimas gracias Diane Nos reencontramos mañana Mañana nos vemos Seguro que sí Ahí desandaremos seguramente La agenda del fin de semana Exactamente Debe haber muchísimos espacios culturales Ya nos han ido llegando Algunos más detalles También a las 7 de la noche Por látidas Buenísimo Ahí estaremos Diane Hernández Nuestra especialista En materia de cultura Y actividades culturales Pasó por la primera Y actos En materia de cultura En la serie de